Ella es Luz Ángela Barrios Vaca, una colombiana que hace un tiempo viajó a Polonia en busca de mejores oportunidades. Por cosas de la vida, su salud le jugó una mala pasada, provocando el deceso de esta mujer en este país extranjero donde no tiene familiares. Hoy su hermana, residente en Barranca Bermeja y quien lleva su mismo nombre, pide ayuda para poder repatriar el cuerpo. Fue el 28 de octubre, el día 11 de este mes, o sea el día lunes, nos dieron la noticia que ella había fallecido. Pues ella se había comunicado conmigo el día sábado, donde me había manifestado que había tenido un pencarce, se había sentido mal en el trabajo. Y la llevaron para una clínica allá y le hicieron un chequeo médico y le detectaron un tumor en el corazón, el cual la tenían ya en el alistamiento para poderle hacer una cirugía. La cual se la realizaron el día 11 a las 12 del mediodía, día ya pues del país, que nosotros pues era las 6 de la mañana acá en Colombia. Y a la 1 de la tarde prácticamente nos llamaron para decirnos que ya no había pues aguantado la cirugía. Asegura Ángela que su sobrino mayor se encuentra realizando lo pertinente para poder ir a buscar el cuerpo. Y a pesar de tener la colaboración en temas de documentación, los costos de dicho viaje son muy elevados. Pues el día de ayer mi sobrino, que es el que está autorizado, el que ella pues autorizó para, en caso tal, pues igual ella pues como que lo presentía, no sé, pues de que no iba a poder pasar de ahí. Entonces él estuvo el día de ayer en Bogotá, estuvo allá en la cancillería, ya se enviaron correos, pues estamos esperando a ver si le dan una visa humanitaria, pues por el tema del pasaporte. Y él habló allá con ellos y ellos dijeron pues que ellos le colaboraban con el proceso del papeleo, del trámite, para que puedan hacer pues la entrega del cuerpo, se la puedan hacer a él. Él tiene que viajar hasta allá para que le entreguen el cuerpo. Ángela hoy hace un llamado a la comunidad, que de buen corazón desee colaborarle en este difícil momento por el que hoy atraviesa su familia. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita es tocando los corazones de todos, tanto de allá donde es mi hermana, y acá pues que yo vivo acá en esta ciudad pues ya aproximadamente 11 años, tocando los corazones para poderla traer a ella, pues porque eso es un costo que uno pues no lo esperaba en este momento, entonces pues esa es la idea y eso es lo que nosotros queremos. Pues agradecer a todas las personas que me quieran apoyar en este momento para nosotros poder lograr el sueño de poderla tener acá a ella por última vez y poderle dar una despedida como todo ser humano se lo merece. Cualquier ayuda será bien recibida. Para más información se puede comunicar al 311-272-4586. Gracias por ver el video.